Música Bueno vamos a comenzar el día de hoy con estos camaroncitos Con estos camaroncitos de Bexley A ver como nos va Ahí está Está bien bonito este lugar aquí Aquí es bonito venir a pescar entre semana Porque los fines de semana aquí Se llena demasiado gente Y no se puede pescar Toda la gente viene a bañarse aquí La gente en los barcos Los botes se parquean aquí para bañarse Entonces no se puede pescar aquí solo entre semana Fines de semana no se puede Vamos a seguir caminando hasta llegar al puente Vamos a ir a pescar abajo del puente Pero decidí pasar aquí a ver si había sardinas Pero no veo sardinas de ningún tipo Lo que veo son unos camaroncillos Brincando ahí nada más Ahí está gente Sacamos un El primer pescadito del día No lo pude grabar pero ahí está Vamos a ver Ya estábamos tomando café Fuí Y vimos que picó Y vimos que picó No pude grabar porque tengo la cámara ahí Pero ahí está el primero del día Es un whining Parecen Parecen como unas curvinitas En Costa Rica esto parece como una curvinita arenera Le decimos nosotros en Costa Rica este pescado Así gente estamos Tomando café Puro sol Jajaja Vamos a ver Ya pegamos uno Un whining Bueno gente Está la vara Bastante ventosa hoy Está el viento fuertísimo Ya sacamos un whining Nada más Y hasta el momento no me he sacado nada Ahí había alguien ahí que sacó un pez hoja Y es la única otra persona que había ido sacando algo Y yo me vine aquí para la playa Para ver si Si tal vez tengo suerte acá Se ve bonita el agua aquí a este lado Más limpia Vamos a ver si tenemos suerte por acá Porque el viento está demasiado fuerte Después de haber pescado por varias horas en la playa Y no sacar nada decidimos cambiarnos de punto Y vea lo que nos encontramos en el camino Una tortuga gente Ahí está la tortuga Ahí está Bueno gente vamos a hacer un receso de almuerzo Un cambio de punto también Vamos a hacer una caza Vamos a sobir Al final Vamos a hacer una cocina Un galleries Un็en Un museo Un museo Me gusta Un museo Un museo Un museo Nos cambiamos de punto, comenzamos allá al otro lado, en el puente por la playa, solo pescamos un pescadillo, y ahora lo cambiamos para acá, para donde venimos siempre, a ver si aquí tenemos mejor suerte. Allá no pico nada, solo esa vez, apenas llegamos sacamos ese, y después de ahí no volvió a picar nada más. Vamos a ver si ahora tenemos suerte a este lado con los pargos, por lo menos. Ahí está, llegamos, a lo mejor así no se va a ir. Así no se va a ir. Y eso. Ahí está. Ahí está, un Black Drum, yo creo que es este. Este es el segundo pescadillo, antes me jugué uno. Ahora pegamos este otro. Así que también fui a alguno para ver. Ahí está el pescadillo, un Black Drum, vamos a ver. Ahí está. Ojo, ojo. Hijo de pucha, ¿qué es eso? Un Blue Fish parece. Un Lady Fish. Un Lady Fish, señores. Ah, un Lady Fish. Vamos a verlo para carnaval. Se murió porque se cayó ahí, se jodió todo en las piedras. Para carnaval, aprovechamos. Ahí está, papá. Yo sabía que por aquí tenía que pegar un bicho ahorita. Ahí está, está, veamos si no se me va. Vamos a verlo, sacamos un hoja. Ahí está el hoja. No están en temporada, pero de todos modos este está demasiado pequeño para dejárselo. Ahí está, está bien bonito. Estos señalitos son pero. Estos señalitos para el hoja son un número uno. Este es este Berkeley. Aquí ya me lo había agarrado algo y me lo arrancó el pedazo. Ahí se le nota. Y ahorita sí lo agarré. El otro día se me fue uno. Me fue una hoja que había agarrado. Más grande que este. Este era para si se podía dejar uno de tamaño. Digamos, si pasaba, pero este era más grande que este. Bueno, vamos a liberarlo aquí. Ahí está el hojito, que se vaya. A ver, ahí está yendo el muerto. Ahí está. Ahí está, ahí quedó. Ahí quedó. Está bien bonito. Bueno. Sigamos, a ver, vamos a espantarlo para que no quede ahí. A ver cómo se camuflean bien. Le metí, se fue. Se camuflean bien, bien. Bueno. Y iba a traer la otra bolsa, porque solo me quedaban tres ya. Y se me fue. No sé por qué no la traje. Pero este creo que aguanta todavía un par de tiritos más. Ahí está todo carcomido, pero ya aguanta. Bueno, sigamos. A ver. Si logramos otra captura. Y que vayan, ya está todo roto. Ya no. Vamos a cambiarlo. Estos dos están viendo que está roto. Tienen que quedarme, por lo menos dos podemos. Eso está bueno. Aquí para armarlos. Este ya lo tengo medido con este anzuelo. Sale en la segunda rayita. Aquí tienen rayitas. Sale en la segunda rayita. Ya lo tengo más que medido con este anzuelo. Y ahora sí quedó recto. Y ahora sí, sigamos a ver. Un redfish o algo aquí puede ser. Está un robo, lo puede sacar uno aquí. Aquí a la orilla de estos manglares. Vamos a caminar unos 500 metros más. Hasta aquella palmera que se ve allá. Ya hemos caminado como un kilómetro casi. Caminado unos 500 metros. Veamos otra vez. Otra hoja seguro. Sí, es una hoja. Creo que esa hoja se sacude como una hoja. Vamos a ver. Aquí no hay donde sacarlo aquí. Otra hoja. Ahí está, gente. Hoy es el día de los hojas. Qué bueno que está este también. Parecido. Un poquito más grande que el que sacamos antes. Vamos a... Darle más ahí. Ok. Ahí está, gente. Cálmate. Te voy a dejar ir. Ahí está el camarón matador de los hojas. Ahí está. Este camarón no le miente con esas hojas. Creo que me gusta pescar con este camarón porque para los hojas es buenísimo. Lástima que no están en temporada, pero de todas maneras, este parece que sí pasa de 15 pulgadas. Un poquito más grande que el que saqué antes. Vamos a librarlo y se fue. Se fue ahí para la orilla. Bueno, nos vamos. Vamos a salir aquí ya. Caminé bastante. Aquí la salida, las piedras y ahí para allá. Aquí lo feo que está pegando el viento. Fue lo que me viene para este lado también. Aquí lo cubre ese manglar a uno y el viento no lo jode tanto. Todo este manglar que está acá. Llegamos, vamos a hacer unos tiritos aquí en esta playa para salir para allá. ¿Quién sabe, Wendy, cómo le estará yendo? Porque la última vez que me vine estaba con la cuerda que le había reventado. Le armé todo. Y como todavía no he aprendido a hacer los nudos, quién sabe cómo le estará yendo. La próxima vez que vengamos vamos a venir a pescar todo esto aquí. Caminar para allá. Podemos dejar el carrito por aquí. Y las cosas, las sillas y podemos ir a pescar para allá. Voy a hacer unos tiros ahí en la punta de piedra. Hoy vendemos a cabo bastantes espargos también en los otros videos. Y aquí estoy viendo que esto tiene buena sombra. Voy para allá. Vamos a ver aquí. Aquí saca hojas también yo. Hojas grandes aquí. La última vez que saqué una hoja aquí fue con un camarón, pero de otro tipo. Me voy para allá. Ya casi es hora de irnos. También ya es tarde. Bueno gente, yo creo que eso va a ser todo por el día de hoy. Ya tenemos que irnos. Ya son las... Déjenme ver la hora. Ya son las 5 y... Son las 5 y 21 ya es tarde. Nos fue bien a pesar de que estuvo el día feo con mucho viento. Logramos acá algunas capturas para el video. Espero les guste el video y no se les olvide compartir, suscribirse y darle like. Pura vida. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!